Hola amigos, vamos a crear un botón para utilizarle cualquier página de internet, utilizarle presentaciones PowerPoint, se puede utilizar en muchos sitios un botón animado con Eansigale Animator, vamos a empezar aquí tenemos tres rectángulos que podemos elegir la forma en cada uno, y esto podemos elegir aquí, usar las plantillas, las plantillas que ya están diseñadas para esos botones vamos a elegir este y vamos a siguiente le vamos a dar un tamaño, cada uno puede darle el que quiera, un tamaño grande, 200 para que se vea bien por 40 ahí lo tenemos vamos adelante y aquí, en lo primero podemos poner un título de cualquiera, podemos poner cualquier cosa y vamos a poner clic Siguiente Clic Siguiente Ahora aquí podemos utilizar el tamaño de la letra vamos a ver 20 como queda, bueno el botón es bastante grande queda bastante bien le podemos cambiar el color del negro al color que queramos un color que que se destaque por ejemplo este ahora el tiempo ¿cuánto tiempo ha de demostrarse? pues suponemos 0,5 segundos suficiente se puede poner más pero con eso será suficiente le damos a Siguiente y aquí le vemos ya y aquí vamos aquí a la herramienta de formar aquí lo tenemos ya Siguiente aquí podemos poner la velocidad más rápido o más lento como queramos la velocidad de efecto y la suavidad de longitud de efecto creo que esa velocidad es la que está bien le damos aceptar ya lo tenemos aquí le damos para previsualizar clic Siguiente si nos parece mucho tiempo se puede reducir bueno una vez visto ahora esto se puede guardar y lo podemos guardar como botón guil guardar lo tenemos guardado como digo salir lo podemos utilizar con PowerPoint o con muchos sitios y podemos poner lo que queramos ahora por ejemplo tenemos una foto en PowerPoint y vamos a insertar ese botón vamos insertamos ves lo tenemos aquí damos a la presentación y aquí tenemos el efecto clic Siguiente puedes poner otra cosa lo que tú quieras lo puedes colocar donde quieras cuando una presentación de PowerPoint no está en automático le puedes poner esto en la primera foto o en la primera o en todas las que quieras bueno eso es todo espero que se haya entendido y se pueda conseguir hacer bye bye que se haya entendido Gracias.